Con estos truitos fue el que hicimos la música con René Pietrafeza. Ah, eso. ¿Cómo fue el tema? Nos encontramos en el cabo polenio. No, no la aplaste todavía. ¿Se encontraron en el cabo? Y bueno, ¿qué estás haciendo? ¿Qué tomé lo otro? Y ya, qué bueno. Y a partir de un texto de Rafael Juárez, que hablaba del sonido, del prensado. Me dice, pero qué lindo que estás para hacer música a partir de esto. Y bueno, un día nos juntamos acá y empezamos a... Empezamos. Ella. Yo lo que hice fue intentar cómo pude arrimar un poquito. Pero fue ella, ¿no? En base a todos los sonidos que ponemos aquí. Una tapa como es. Bueno, el apretado también tiene toda una regulación según lo que uno vaya buscando. Yo ya le he encontrado algunas variantes donde rompe menos, rompe más, pero aparece también como una especie de piel que va quedando. Sí. Que es muy... A mí me generó mucho interés, ¿no? Y los colores que son alucinantes. Y después, claro, uno va regulando la prensa y ya sabe qué parte es aplastar y qué parte no, para que queden líneas, para que queden... Bueno, en fin. En la investigación, el prensado tampoco es tan arbitrario, uno ya va acumulando experiencia en cuanto a... Más o menos uno ya sabe cómo va a reaccionar una cosa, cómo va a reaccionar otra, para doblarlas, por ejemplo, para generar lo que sean líneas o círculos. Que uno ya más o menos, en base a la experiencia previa, algo puede definir. Hay mucho de azar, pero algo después con la experiencia uno puede ir empezando como a definir.